Muy buenas y bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 195, en el que si me estás viendo en YouTube verás que hay cambiando el fondo, estoy probando unos nuevos sets. Este es el que utilicé ayer para la clase de... bueno, ayer, hace unos días. Es que estoy grabando con adelanto porque me voy de vacaciones. Entonces es el que utilicé para la última clase de comprar o ignorar y vamos a probar un par de sets aquí en el estudio que hace tiempo que no lo uso y para eso lo tenemos. Pero bueno, si me estás escuchando no notarás nada raro. Hoy voy a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el momento actual, que es que me voy de vacaciones. Es decir, yo ahora me voy de vacaciones, me voy en julio y probablemente ya nazca mi futura hija y entonces me iré en julio, en agosto y espero que en septiembre. Entonces hay un tema con irte de vacaciones siendo autónomo, siendo dueño de una empresa, que es como bastante complicado. Es decir, porque en otro, en el perfil más de empleado, por ejemplo, pues cada uno... pues como si eres un puesto clave, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Pero aunque seas un puesto clave, te puedes ir de vacaciones y tienes como mucho... Todos tenemos derecho, por supuesto, irnos de vacaciones y tenemos las, en mi caso, 6, 16 semanas, pero no funciona de igual forma. Porque cuando tú eres dueño de un negocio, tú eres autónomo y tienes que construir, entre comillas, tu propio sustento, si tú te vas, muchas cosas se paran. Entonces, cuando yo tuve estos problemas, es decir, que cuando me iba de vacaciones las cosas se rompían y todo explotaba y cada vez que me iba de vacaciones y volvía, el negocio estaba como cuando me metes todo en un cajón y parece que vas a reventar, encontré un libro que me ayudó mucho a entender, a entender básicamente cómo irme de vacaciones y por qué no me podía ir de vacaciones, que se llama Clockwork, Clockwork de Mike Michalowicz, que habla... O Mike Michalowicz, no sé ni cómo se dice, que lo he comentado muchas veces a este autor. He hablado del Profit First, he hablado del Get Different, he hablado de diferentes libros de este autor. Entonces, hoy os voy a explicar muy rápido cuál es el proceso de Clockwork, más que el proceso, para eso os leí el libro, sino cuáles son los pasos para poder irte de vacaciones, porque este libro está construido para ayudarte a conseguir el objetivo final y la prueba final de si has hecho un buen sistema en tu negocio para que funcione sin ti, que es irte cuatro semanas de vacaciones y que el negocio, como mínimo, se mantenga e idealmente siga creciendo, que eso ya es magia, ¿no? Cuando un negocio te vas y además crece, que eso es lo realmente difícil. Porque que se mantenga es complicado, que no explote ya estaría bien, pero que encima, digamos, avance, mejore y se optimice y siga creciendo, ahí es donde de verdad has dado en el clavo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Que según Clockwork, que los tengo aquí, son cinco, son cinco para pasar de no me puedo ni ir un día de vacaciones porque me explota el móvil, a me puedo ir cuatro semanas de vacaciones y no se nota en mi empresa. Entonces, son cosas que yo he ido intentando hacer. Todas no las tengo perfectas, evidentemente, pero más o menos muchas las tenemos. Entonces, por eso creo que podré cogerme una buena baja de paternidad sin que me explote todo en la cara. Espero, ¿vale? Entonces, lo primero, el paso número uno son los sistemas. Es decir, hace falta sistemas. Y como sistema yo daría un paso más atrás que es estrategia. Es decir, cuando un negocio tiene una estrategia, y por lo tanto incluye unos sistemas integrados, el negocio puede funcionar sin ti. Si el negocio es una bicicleta donde tú dejas de pedalear y ya no hay ritmo y nadie más pedalea, el negocio se cae. Entonces, te hace falta primero una estrategia. Yo, por ejemplo, en la clase de comprar e ignorar, si estuviste allí, pudiste ver mi estrategia para este año. Tengo una estrategia clara y sé qué es lo que voy a hacer concretamente. Entonces, eso sí, en mi equipo, pues lo puedo trasladar y lo pueden continuar incluso sin mí en algunas partes. Pero si no tienes una estrategia, si no sabes qué es lo que vas a hacer, es muy difícil que existan sistemas. Por ejemplo, si tú, imaginemos en la escuela humanista, en la escuela humanista vendemos a través de eventos, tipo ProDulant Fórmula, pero no exactamente igual, a través de webinars y tenemos unos Evergreen que funcionan con dos membresías, que funcionan con empuje a clases mensuales. Entonces, cuando está el sistema armado, y tú sabes cómo hacemos el lanzamiento del webinar, cómo hacemos el del ProDulant Fórmula, cómo hacemos los Evergreen, puede funcionar sin mí. No soy necesario en el proceso. Soy necesario para la mejora del proceso, soy necesario para revisión del proceso a veces, y para aportar, pero no soy necesario para que ese proceso ocurra. Entonces, el sistema empieza a funcionar solo. Entonces, primero necesitas sistemas y una estrategia que van de la mano. En segundo lugar, hay un concepto muy interesante en Clockwork, que es el papel de la abeja reina. Aquí Mike explica que realmente, por ejemplo, imagínate que tu empresa es una colmena de abejas y que tú eres la abeja reina, pero tú realmente no eres importante. Es decir, porque las abejas reinas cuando mueren, hay otra que ocupa el papel. Lo que quiere decir es que tienes que dejarte, entre comillas, morir como abeja reina para que otra persona ocupe ese lugar, que es el puesto crítico en la empresa. Es como el papel más importante dentro de la empresa. Entonces, dentro de tu empresa, dentro de tu actividad, tienes que analizar todas las actividades que se hacen, cuáles son las más críticas, y sobre todo, cuál es la crítica principal que hace que la empresa funcione. A veces es difícil, y yo aquí es una pequeña crítica al modelo, es difícil reducirlo a una, pero sí suele haber una, dos, tres máximo, que son los papeles, entre comillas, de la abeja reina. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos tres papeles y cómo los puedes sustituir? ¿O cómo puedes prepararte para incluso, aunque tú no estés, sigan funcionando? En mi caso, por ejemplo, en Big Bang Commerce, en mi marca, porque realmente de Big Bang ya hablaré que eso probablemente va a ir desapareciendo. Entonces, en mi marca, un papel de abeja reina es escribir emails. Yo, si no escribo correo, digamos, no fluye con mi audiencia, y por lo tanto no fluyen las ventas y por lo tanto no fluye la empresa. Entonces, ese papel yo realmente no lo quiero delegar. Entonces, yo si me voy, o programo las cosas, o asumo que cuando estoy de vacaciones mando correos, probablemente programaré muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, cuando tú entiendes esto, en otra empresa podrías decir, bueno, es un papel importante, como por ejemplo Ramizetti, que mandaba muchos correos, muy bueno escribiendo, pero en un momento dado, dijo, no, este papel de la abeja reina se lo voy a dar a un equipo de copywriters o a un copywriter concreto para que lo gestione. ¿Vale? Entonces, ahí es donde cambia bastante, cambia bastante el hecho de irte de vacaciones con mucha más calma porque el papel principal de la empresa lo has identificado y lo está trabajando otra persona. Entonces, una vez que identificas el papel, viene el tercer, digamos, ya tienes una estrategia, tienes un sistema, conoces el papel o papeles de la abeja reina, ahora toca delegarlos, que sería como ese cuarto paso. Encontrar personas para delegarlos. Tengo muchos episodios, puedes buscar y buscar delegar Javi Pastor y te encontrarán muchos episodios de delegar de Conversion Show y encontrarás muchos episodios en los que he hablado de delegar. Tienes el de delegar por tiempo y no delegar por tarea, tienes el de los cuatro pasos para delegar, hay muchos más. Por lo tanto, no me voy a explayar en este punto. Es delegar, que delegar hay que tener en cuenta que es un proceso a largo plazo. Es decir, si yo me quiero ir de vacaciones mañana y hoy delego, no me voy a ir bien de vacaciones, voy a tener problemas. A la vez que creas, digamos, estos procesos, también hay que crear unos protocolos que digamos que van juntos, que es qué hacer si ocurre A, qué hacer si ocurre B, qué hacer si ocurre C. Y también crear protocolos, por ejemplo, en soporte. Por ejemplo, en soporte imaginemos que tienes una audiencia que pide muchos descuentos. Y entonces tú necesitas no crear un sistema concreto de cada vez que hacen un descuento que evalúen muchas cosas, sino darle a la persona lo que se denomina el liderazgo transformacional donde esa persona puede tomar la decisión a partir de un protocolo que tú le has dado. Entonces imagínate que el protocolo es cuando te pidan un descuento, puedes dar el descuento hasta este punto siempre y cuando ese descuento no dañe al resto de alumnos que ya están dentro o sea mejor de lo que has dado anteriormente al resto de alumnos que ya están dentro del programa. Entonces hasta este margen puedes hacerlo. Siempre y cuando creas que la persona lo necesita o por su situación en la escuela y demás lo merece. Algo así, ¿vale? Pero ya sería un protocolo que se puede equivocar la persona, puede cometer errores, pero tiene un protocolo, tiene una forma de actuar que le permite pensar dentro de esa cajita, ¿no? Sin embargo, si tú le dices exactamente qué hacer en cada punto, cuando ocurre algo fuera de esas cuatro cosas que habías previsto, como no tienes un protocolo, vuelta a empezar, ¿no? Y una vez que tienes todo esto, es decir, que tienes una estrategia, que tienes sistemas, que tienes los papeles de la veja reina detectados y también delegados y también tienes creados unos protocolos, entonces la prueba de fuego de Clockwork y de que propone Mike aquí es vete cuatro semanas de vacaciones. Evidentemente te dice que previamente hagas pruebas de tiempos más cortos, pero si tú te vas cuatro semanas de vacaciones y tu empresa sigue fluyendo y vuelves y la gente no te ha echado de menos mucho, ni tienes como cuando vuelves el típico, antiguamente se tenía un montón de folios en la mesa a revisar o un montón de tareas, un montón de emails pendientes y de pronto vuelves y dices, ¿por qué he vuelto de vacaciones? Esto es el infierno. Si no te ocurre eso, es que algo has hecho bien. Y evidentemente la empresa no ha cerrado, ni te ha ido a pique, ni a pesar de no haberte molestado a nadie, la empresa ha bajado los resultados, sino como mínimo los ha mantenido. Entonces si como mínimo tú vuelves, la gente no te ha echado de menos, el negocio sigue funcionando e incluso hay cosas nuevas que ni siquiera has implementado tú ni has estado en el proceso de implementación, fantástico, puedes irte de vacaciones muy, muy, muy tranquilo. Así que como vemos, si te quieres ir de vacaciones mañana y tienes que empezar a preparar todo esto ahora, mal. Evidentemente te podrás ir, pero te vas a ir con el móvil y con el portátil. Como mucha gente que conozco que viaja, no, me voy de vacaciones con el móvil y el portátil y está todas las mañanas tres horas con el móvil y el portátil. No, tú no te vas de vacaciones, tú te vas a viajar, a trabajar viajando, a traviajar, vamos a llamarlo así. Entonces, a mí eso no me parece mal si te gusta vivir viajando y trabajando, pero eso no son vacaciones. Vacaciones es irte a un sitio y que el portátil esté, vete tú sabes dónde y el móvil lo lleva por si explota algo, pero poco más, pero no lo miras, ¿no? Entonces, para conseguir eso, como vemos, hay mucho trabajo que hacer y ese es el papel que tienes como líder o como persona que está al frente de una empresa o incluso de un departamento. Si tú tienes un departamento y te quieres ir de vacaciones sin que te vengan a dar por saco, pues evidentemente también tienes que hacer todo este proceso. Tenemos una estrategia, tenemos unos sistemas, tenemos los papeles detectados principales de la Veja Reina, los delegamos a las personas correctas con el sistema correcto, tenemos los protocolos de actuación para situaciones que no tenemos previstas incluso y por último nos vamos de vacaciones y comprobamos que nada sale ardiendo. Yo me voy de vacaciones, alguna cosa tengo que hacer porque algún directo tengo y tal, pero me voy de vacaciones y espero que nada salga ardiendo porque parte de estos pasos los hemos dado y tenemos gente en el equipo más que capacitada para llevar todos estos protocolos, sistemas y papeles hacia adelante. Ojalá no vuelva de vacaciones y te diga ¿te acuerdas del vídeo aquel? Pues olvídalo porque a mí no me fue nada bien. No, hombre, ya lo he hecho más de una vez y funciona bastante bien. Entonces te recomiendo este libro, te recomiendo que pienses si tienes todo esto y entonces que te prepares para tus vacaciones. Yo me voy a las mías y aún así comentar que en julio sí publicaremos episodios de The Conversion Show todos los martes, pero en agosto pararemos, ¿vale? En agosto pararemos y ya volveremos en septiembre. Pero en julio tendremos todos los martes un nuevo episodio como hoy. Así que nada, te veo o en mi lista que seguiré mandando correo porque he programado mucho y otros los inscribiré cuando me inspire en javiopastor.com o nos vemos en el próximo episodio de The Conversion Show. ¡Hasta luego!